Música Aunque Gualberto de abandone su cuerpo, Gualberto siempre va a permanecer Esposa de Gualberto Castro reacciona al grave estado del cantante Gundy Becker reveló al borde del llanto que los doctores que atienden al cantante mexicano lo han desahuciado En una entrevista realizada a las afueras del hospital donde se encuentra el artista La señora informó que los doctores dijeron que el momento ya se acerca Sobre todo por los cambios que tiene de oxigenación, pulsación y depresión Lamentablemente después de que tuvimos ayer una tarde maravillosa entre familia En la noche se nos empezó a poner ya muy muy delicado Se le empezó a bajar la presión mucho Ya ni siquiera le pusieron el medicamento para tranquilizarlo porque eso le bajaba más la presión Pero realmente está muy muy tranquilo De igual manera, su señora explicó que la noche pasada el cantante mexicano de 84 años de edad Se encontraba tranquilo, pero de repente su presión comenzó a descender Tanto que ni hubo que medicarlo Los doctores sí nos asustaron un poco Me fui a la casa, me bañé, regresé Le subió la presión tantito Pero ahorita otra vez le bajó Entonces, pues no sabemos qué va a pasar Los doctores nos decían que el momento ya se acerca Entonces, sobre todo por los cambios que tiene de oxigenación, de pulsaciones y de presión Acto seguido, la pareja del intérprete mexicano declaró que aunque Gualberto abandone su cuerpo Siempre va a permanecer en el corazón de todos los enamorados de México Pero fue inevitable no romper en llanto Pero nada más les voy a decir algo muchachos, aunque Gualberto abandone su cuerpo Gualberto siempre va a permanecer El corazón de todos, de todos los enamorados de México Perdón Cabe acotar que desde el pasado mes de mayo Castro se encuentra hospitalizado debido a diversas complicaciones que padece Entre ellas el cáncer de vejiga Becker especificó que su esposo no está inconsciente sino dormido Pero que sí reacciona a las visitas e intenta abrir los ojos Por lo que sabe quiénes están ahí Destacando que no está en agonía ni sufriendo Está dormido, no está inconsciente Sí, sí no se escucha porque sí nos abre los ojos todavía Cuando se acerca Benito, cuando se acerca Clayton, cuando se acerca Mónica Cuando estoy yo con él, sí Sí los abre poquito, está completamente consciente Pero no está sufriendo absolutamente nada No está en agonía, no tiene un solo dolor Está muy tranquilo Dichas palabras las dio afuera de la clínica donde se le atiende Y contó que los médicos le pidieron que se mantuviera cerca por lo que pudiera pasar Me dijeron, Gundi, el momento ya se está acercando, por favor, no te tardes Ya vente para acá Y que si no se subía la presión Y no se controlaba junto con la oxigenación Pues ya se estaba acercando el momento ¡Suscríbete al canal!